Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Buenas noches a Villanera Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me andabas a tus pies Con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los pechos Y le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco perreando